¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi amor! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Otra vez el secuestro, gay! ¡Mi honey es Nesumi! ¡Cara de pendejo! Este güey me cae gordo ¿Cómo odiaba esta película? O sea, la película me encantaba, pero... Este pendejo me caía gordo ¿Cómo se llamaba el pendejo? Troy no sé qué mierda Troy Stronghold También nombre de pendejo Solo le faltaba llamarse Iñaki Connor Stronghold ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Tres? ¿Por qué es spicy? No entendí. ¿Qué es esto? 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 O sea, ¿qué? Se han generado suerditos. No, aquí debía estarse la chaqueteando. Viajero mueve la línea del tiempo. ¡Majito! 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 Fue la única persona que fue a abrazar a Bromita. Exactamente. ¡Majito! ¡Majito! ¿Qué significa eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos sig decimos ¿Dónde he estado? Ah. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Entendí Yo también ha sido un ratón muy malo Tú eras chuy de chiquito Tú eras chuy ¿Cuánto más alto el moño? Más tengo grande el coño Más abierto el coño ¡Ay, latiné! ¡Llatiné! Por eso yo nunca me hago chongos, mi amor Porque estoy apretadita ¡Llatiné! ¡Denme un premio! ¡Denme un premio! ¡Denme un premio! Por fin, por fin, por fin No seas un mojodrio Por favor, por favor, por favor No seas un mojón Qué guapa me veo en Sabrina Carpintero Chavita con el brillito del hombro Me estoy muy bronceada por los dioses Ahora sí que aquí estoy iluminada por los dioses Yo sé que a todos mis amigos Les encanta comer celano Prueba ya Los nuevos helados celano Sabor chocolate con leche Coma celano en la mañana con leche Y coma celano en la noche con chocolate Y recuerda Coma celano Me seguirías queriendo Si fuera una rata atascada en un... Y yo Puchito Puchito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Te voy atoradito del video Ay Ey, muchas gracias Patricia Dragqueen Qué perra Ese es ratón No, era un ratoncito No se puede No se puede Comida del planeta Fife captando Captado por un... Una potaxia infiltrada Qué mierda es esto No puedo ver esto Es muy cruel Cómo que sushi de rata Vete a la puta A la mierda ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Un gatito Hola tío Nacho Un abrazo ¡Hola tío Nacho! Oigan, estos memes no los entiendo No los entiendo Las bonitas no cagamos Estoy ya estreñida Es que no entiendo Es que no entiendo ¿Cuál es la gracia de estos memes? No entiendo ¿Saben qué es lo peor de todo, chicos? En seis meses Yo voy a llegar con ustedes y les voy a decir Chicos, miren este meme, está bien chistoso Y les voy a poner esto Pero no lo entiendo Es que no entiendo Porque son absurdos En seis meses les voy a entender En seis meses les voy a entender Y me voy a estar riendo en seis meses Cuando ya nadie le dé risa Hasta Charlotte las cura Y consigue mejores tortas que yo Pero ella no es Charlotte, ¿o sí? No, se parece nomás Sí se parece Hijas de puta, no es Charlotte Ay, pero el vato está guapo Él se echa muy viral en titos, ¿no? Está guapo Está guapo La chava también está bien guapa Sí, le da un ¿Cómo que sí es? No es No, no es No, esto es Charlotte No es Charlotte No, no es Charlotte, vieja Es porque da cringe ¿Quién, el chico? Yo y mi amiga En cosas de amigas Nunca pensé Que estaríamos así tú y yo En una noche como esta Contéstame ¿Qué? Yo que diría el Bertano ¿Cómo que se le vio el hoyo? Al chico ¿Entonces es Chotito? No, pues Yo creo que así ya se propasaría A ver, propásate Ya no hay que jugar esto Nos va a castigar Dios Sí Yo con Molly En efecto Ah, a la Charlotte Se le vio el hoyo Yo que para que tú Quiero estar viendo esa madre Banearon Twitter en Brasil Oficialmente murió el meme de Brazuka ¿Mico Brazuka? Ni au Cronem Ramírez Nas divertimos muito La esfrinciando Ramírez No, al chavo Bueno, al hoyo del chavo de Charlotte Me vale verga No Qué verga O sea ¿Por qué verga? El mío Se le filtra a Molly el hoyo Iré jefe Para empezar Iré jefe Para empezar Todos los cables Son grises A ver, Bastián Ya llevas Dos de tres Dos memes culeros De tres Vamos a ver si con esto Lo salvas Reniego del colectivo LGBT Ya no pertenezco Yo cada que Ricardo Peralta Abre el hocico Reniego del colectivo LGBT Ya no pertenezco Eh No quiero volver a hablar de él Gracias Y Está bien No me volváis a nombrarlo Por favor Lo perdonamos Lo perdonamos Soy una pringada Ego ¿Qué es esto? Oigan, ¿qué es esto? ¿Van? ¿Cómo que van? Yo digo que se salvó ¿Qué es esto? ¿Por qué Juliana Savileña? ¿No? ¿Cómo se llama esta? Ay, se me olvidó su nombre siempre Galilea Montijo Galilea Montijo ¿Por qué están mordiendo una servilleta? Bueno Si te caes Levántate Ni modo que te quedes tirado Como pendejo Pues sí Bien, perrito Bien Puedes con todo Pero no Con todo Al mismo tiempo Pinche imbécil Yo pensé que era un Yo pensé que era un Paréntesis Y era una con No me digas así, perrita La Rosalía con Jeffrey Crespo ¿Qué es esto? Sí Chicos, me está diciendo la Molusco Que La Luciana Prendió stream Para que vayan a apoyarla Es nuestra Una nuestra Ya me estoy Es mi cuñada Es mi cuñada De mi hermano Mapachido De mi mamá de Veracruz De mi sobrina Ya me estoy No me estoy robando la familia de Molly Mi sobrina Mi cuñada Está empezando en el mundo del streaming Vayan a apoyarla Miren, les voy a decir el nombre Se llama Lu-Alonso Con doble S Y vayan a preguntarle A Mapachido Y a Luciana Acerca de todas las mojonidades Que ha hecho Molly Vayan a apoyarla Vayan a apoyar A mi cuñada Por favor Está haciendo spam Vanela Aquí en Aquí en Ahí está el Twitchus Ahí está el Twitchus Ahí está el Twitchus De Luciana Por si quieren ir a apoyarla Es mi cuñada De mi familia De mi familia de Veracruz Esposa de mi hermano Iván Mapachido Hijo De Katy Mi mamá De mi papá Pepe De toda mi familia De Veracruz Ok Van a Molly Por robarle la familia A Mesumi Yes Me han robado A mi familia A ver Eh I am I am Amazing cook ¿Dónde está? Ay Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mmm Ya había visto el completo Está mejor Para que tengas Una nueva necesidad Desbloqueada Ahora imagínense Llenar todo eso De Sony Angels Imagínense Ay que ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Me leí a la mente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hinchas Sony Angels! ¡Claro! Mejor me pongo a jugar Viva Piñata ¡Ey! Ia Roster De el Twitter De Nesumi Molly Capri Creo que es esto ¡Ah! Es cuando te critica ¿No? La Ia Oh mira Es otro trapito Que intenta Ah pero ¿En qué orden? Hasta soy yo Que intenta triunfar En internet Tus tweets Gritan Fíjate En mi senpai Yo ni uso Twitter Más fuerte ¿Qué? Más fuerte Que tus pelucas De colores neón Ay Estás todo imbécil Se ve que no sabes Lo que es un color neón Apréndete la gama De colores Entre tus selfies Entre tus selfies En el gym Eso sí lo hago Y tu constante necesidad De validación Yo no necesito Validiación Yo solita Me valido Pendejo Me sorprende Ah No nada Me sorprende Que tu teléfono Aún no haya solicitado La Emanicipación No sé ¿Qué es eso? Pero bueno Al menos Eres constante No viste Está todo mal Ni siquiera Soy constante Constantemente Buscas atención No tampoco No soy constante Ninguna de las dos Necesito validación Witsi-Bajo-PKR Me tengo que ir guapa Pero ahí te dejé Un mensajito en X Para cuando puedas leerlo Bonita noche ¿Quieres validación? Muchas gracias Witsi Mi amor Besitos Besitos Chau Chau No miren Yo aceptaría Una buena crítica Miren lo único Que voy a decir Que de hecho Ya lo quité A lo mejor Puede serlo Del trapito Eh Y que me subo Selfies en el gym Pero nomás He subido Una o dos Entonces Lo siento Pero no Sentí que Sentí que Le hace falta Viborea Hola bebé Vivo Otro Otro Mercesito Viendo a la mejor Neurodivergente jugadora De LOL Nezucolitike Nezucolitike Obvio Soy mujer A ver Esto es de De Molly Oh mira Es otra chica Gamer Kawaii Pues que Pues que Y si Si somos chicas Góticas Oh mira Otra chica Gótica O si somos Patti Vas a decir Oh mira Otra Lisa De Blackpink Pues si Pues si Mi amor Todos tenemos Algo en común Oh mira Es otra chica Gamer Kawaii Que intenta destacar En el sobresaturado Mundo de Twitch Tu perfil Grita Fíjate En mi Senpai Pues otra Por las dos Somos Fíjate En mi Senpai Que virgues Eso Que virgues Fíjate En mi Senpai Más fuerte Que tu tinta De pelo Rosa Neón Es peluca Entre los Embollizadorables Y los anuncios Constantes En la transmisión Está claro Que estás Pensando Algo Tal vez Sea el hecho De que tus habilidades De juego Están tan Desarrolladas Como tu capacidad Para tomar Una foto Sin filtro Eso está Buena Eso está Buena Lo de la foto Sin filtro Pero bueno Al menos Has dominado El arte De convertir Tu falta De personalidad En una marca Comercizable Nah Vete a la verga Si la Molly Tiene un verguero De personalidad Tiene más Personalidad En un dedo Que hay en todo Felicidades Se pelea Se pelea con una Y obvio Soy peculiar Y me identifico Contigo Pero cariño Usa X En lugar de X En tu nombre No te hace Atrevida Ay no entendí Te hace parecer Que estás esforzándote Demasiado Por ser genial Y esa biografía 01.0 A su año Una fecha Pero 2024 Es una cuenta Regresiva Para cuanto Cuando finalmente Publiques algo Original Me tengo que seguir peleando Eh ¿Quién sigue? Patty Vaya Patty Parece que tu vida Es tan emocionante Como ver Crecer el pasto Ay pero si La vida de Patty Es muy emocionante Me gustó Es que me gusta Como tira mierda Pero es que no La tira bien O sea Ni al caso Miki Ni al caso 12 horas de sueño En serio Ni los osos invernados Duermen tanto Tu secta Debe ser El club de De los Narcolépticos Anónimos Y hablando De sectas ¿Qué pasa Con esa obsesión Por los patitos? ¿Acaso Este animal espiritual O simplemente No ha superado Tu infancia? Es que cuando Estaba chiquita Decían patito Entonces se lo trajo Hasta ahorita Pues está bien ¿Qué le criticas? Mojodrio feo Y Esa temática Kawai Porque nada grita Porque nada grita Madura y profesional Como una Adulta Vestida de colegía Japonesa Es Lisa De Blackpink A las 2 de la mañana Pero oye Al menos tienes 90 mil seguidores Que disfrutan Verte Jugar videojuegos Y hablar de moda Así A los patitos Los patitos Siempre hablan De la pasarela De Valenciaga Supongo que El país De los ciegos Supongo que En el país De los ciegos El tuerto Es rey O en este caso La chica Con el patito En la gorra Bien Bueno Nesumi updates Vaya vaya Parecía que tenemos Aquí un paparazzi No oficial De Nesumi Es oficial Es oficial No tienes nada Mejor que hacer Que estar pegado En tu teléfono 24 7 esperando No No Si la duendóloga Es queen Es oficial Y es mujer Tu obsesión Por retuitear Cada respiración De Nesumi Pero si Ni Nesumi Ni tuitea nada Su puta madre Tiene que estar pendiente De su teléfono Una vez a la semana Es tan intensa Que probablemente Sabes más sobre Su vida Que ella misma Eso es verdad Ella sabe más De mi vida Que yo misma De hecho Por eso le dije Cuando hizo la intro Que pusiera Lo que quisiera Porque Sabe más de mí Que yo Ha considerado Conseguir una vida Propia en lugar De vivir A través de alguien más Deja De insultar Nesumi peleándose Con la idea Deja de insultar A mi dosis diaria Nadie se mete Con dosis diaria Ni con dosis De patimesa Ni con dosis De caprimín Ni con dosis De Christian Mowgli Tu cuenta Es básicamente Un santuario digital Si como Cuando esta La de Hey Arnold Hablí a su closet Y estaba el Hey Arnold Con velas Joey Black Hola weona Es verdad Que ayer Te la enterraron Como a un anticucho Y le hacías Ay 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 Si 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 Yes 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 No 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 Tengo una amiga Que sabe lo que es Tener acosadores Y su puta madre Estoy estoy muy agradecida Con la vida Que en la vida He tenido un acosador Es bien culero Tengo dos amigas Que han tenido acosadores En serio Sinezumi Estornuda Apuesto a que tú La reportas Como noticias De última hora Eres Definición Adelante Andate De fan Demasiado Dedicado Quizás Podrías canalizar Toda esta energía En algo más productivo Como pintarse el cabello Tienes una personalidad propia Claro mi amor Vaya las Transnochando Las transnochando Este está Complicado De donde lo habrán sacado Del twitter De las transnochadas Vaya las transnochando Parece que están Desesperadas Por atención Si Si Que tienen que Rogar A sus seguidores Que se pongan Su mejor outfit Eso fue una besta Eso fue en el Rexona No en el Transnochando De Rexona Presencial Para ver un programa Que probablemente Solo sus madres Sintonizan No te equivocas La única mamá Que mira El transnochando Es la mamá de Patty Premios Transnochando En serio Suena como una excusa Patética Para darse cuenta De Palmaditas Ah Darse cuenta De palmaditas En la espalda Por sus Por lograr Lo mínimo Pues obvio Mi amor Si nadie Nos lo celebra Nos lo celebramos Nosotras Su obsesión Con los outfits Sugiere que Compensan La falta De contenido Sustancial Con looks Originales Oh Pero mira Son originales Con solo 8000 seguidores Después de más De un año Parece que están Transnochando En vano Si bebé Pero si nos sumas A todas Somos Top Quizás deberías Conseguir Transnochando Un poco menos Quizás deberían Conseguir Transnochar Un poco menos Y trabajar Un poco más En hacer algo Realmente interesante No vemos Por eso Por eso Hacemos Transnochando Cada tres Mesecitos Cada tres Mesecitos Nada más Miren Está bueno Están buenas Las barridas Pero Siento que Con muchas cosas Se equivoca Con muchas cosas Se equivoca Pero me gusta Mi parte favorita Fue Lo del Crecer el sésped Que amable Tom Siento que La ya no es Ni Kumite Ni Patito Ni Cristal Ni Capibara No pues Como va a ser Miren Aquí está El video Que les digo De Leonovsky Comiendo mariscos Está bien loco Miren como El camarón Revive Y la ataca El ataque del camarón Y el de atrás Es porque no hace Es porque no hace nada Nomás Está grabando Ay ojalá Que un día vaya A China Haga IRL Y me ataque Un camarón Esa pinche vieja Yo no me Deficito Con ella Que quede Claro Por qué Mi duda Mi duda es Porque he hecho Otro camarón En la olla Si ya había Como 6 Y tengo otra duda Porque el camarón Estaba vivo O sea Te dan la comida Viva O ese Se salvó Y no murió Yo había Y apaga la cámara Yo había visto Que el camarón Se llama camarón Mantis Porque tiene Una garra Garras como Las mantis Ay pero Yo no sabía Que los camarones Atacaban Es que miren Cómo se agarran Está muy locochón Y miren Le rasca Ay Dios Ay Jesucrista Ay no Y le está jalando El pellejito Oye si Dejala fuerte Su puta madre Digan Si fuera un restaurante Coreano Yo le cortaría El bracito Con unas tijeras Porque en los restaurantes Coreanos Hay tijeras A su madre No atacan Se defienden Ya salió La esquermata Ay esquermata No Es que tú Ningún chile te mola Siempre estás de malas Eso le pasa Porque De comer Viva Camaroncito Bueno A lo mejor Ella pensaba Que estaba Morido Y cómo reaccionaría Si te tiran Una olla De agua hirviendo Diría Ey Mátame Primero Pedazos de mojones Guara 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 Es curioso, pero en países como Japón, Corea y China, este gesto significa hermano en lenguaje de señas. En efecto, hermanas, en efecto. Estoy intentando pasar desapercibida. Y la graban. Javier Pancaques. Me cumite. Quiero mucho apenas me paguen, me suscribo. Quiero ser cumite. Dicen que te crece el nepe 30 centímetros. Y eso es cuando no tienes suerte. Gracias, Javier. Comadre, ¿cómo va? Muy bien, comadre. Con ese talento sería capaz de dominar al mundo. Aquí estoy. A la virgen. Y que nos cri cri can. Y no importa porque así nos mantenemos fit. Y nunca paz. Ay, se me va a salir la cabeza. Esa es la tienda. A la mierda. Carta de Madame P3, redactada en Fomi Diamantado, septiembre de 1823, casi 24. Tened un buen día. Me presento, mi nombre de Pila Esani, tengo 23 primaveras, próximamente 24. Soy casta, sin embargo, me complacería renunciar a dicho título. Dichosa sería en perder mi castidad con aquel que esté avanzado en días. Me exaltan de amores los varones vetustos, aquellos de 35 primaveras o más, mucho más, encienden mis pasiones en frenesí. Y de igual forma, me llenaría de dicha tener mi primera experiencia en amores con una damisela que igual sea vetusta. Me encanta degustar filmes impuros, donde realizan actos pasionales carnales, y también complacer hasta la plenitud a mi piel deseosa de dichos actos. Soy residente del ducado de Nezaburgo, en la provincia de México. Agregadme si es vuestro deseo querer desflorarme. Coito astringente e inefable, y lo lamento, pero bajo mis estatutos. Deseo perder mi castidad inmediatamente, os lo suplico. ¿Bajo mis qué? Y lo lamento, pero bajo mis estatutos. Bajo mis estatutos. Tutorial de cómo hacer slime sin borax. 100% real, no fake. Materiales, dos recipientes del tamaño que sean. Pegamento blanco, transparente, pero en mi... No supero esto. ¡Ah, su virga! ¿Por qué se le sube tanto el volumen a los TikTok? ¡A la virga! ¡Ah! ¿Qué es Drake? ¡Mándame ejemplos! No leo bajo tropical guión bajo Fizz. De súbito enciendes mis pasiones en frenesí. Bajo mis estatutos. No entiendo estos memes, de verdad, no los entiendo. Mi hermano viendo cómo me convertí en Transformer. Soy mago sin varita. ¿Dónde está Larry? ¿Qué le pasó a Larry? Enfrente de ti. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que... ¿Qué está pasando ahora? Mago sin varita. No entiendo. ¿Cómo se lo explica a los vecinos? ¡Ay, qué bonito! El hombre que yo amo sabe que lo amo. ¿Ven por qué quiero un pájaro, chicos? ¿Ven por qué quiero una cacatúa, una guacamaya, una ninfa para que cante conmigo? ¡Oh, joder! Mi peluquera distraída cuando está chismeando. Aquí, sí, bien, mi amor. Como el pón chiquito, esperando que el grande se ve. Le pone el tinte con el telfón. Ay, no, a mí me estresa mucho cuando se distraen cuando me están cortando el cabello o algo porque digo, me van a cortar mal. Yo, cuando empiezan a tratarme bien, pero ya no me la creo. Bien hermosa, bien preciosa, tienes una cinturita, tienes unas piernotas, una boquita hermosa, pelo sedoso. Tú deberías de haber sido mis universo, pero eres una flor y a ti con la flor, a ti no te deben de tocar ni con el pétalo de una rosa. Eres una hermosa. ¡Ay, no! Esos mensajes a mí no me gustan, me ofendieron. Esos mensajes, ¿qué? ¿Ese mensaje, qué? Para mí eso es una ofensa. Tú más. Estás pendeja. Ay, me mandame que estoy asquerosa. Que eso no es honesto. Que me anden diciendo esas cosas tan bonitas y maravillosas. A mí, si me vas a mandar mensajes, mandame. Estás gorda, asquerosa. Eso es bueno, oiga. Tienes peos de chorizo mal amarrado. Pinche pelo deshidratado. Te pegue culo. Ay, me mandame cosas así. A la verga, sí voy a terminar por su culpa, perras. Se parece a la Rivers. Cosas que odio que haga mi tilina. Número uno. Que no respondan mis mensajes. Y lina. Hola, estoy aquí. Llamando a la neta fiela. Opa, opa, opa. Ya respondeme. Número dos. Que no me lea la mil. Jajaja. Si tengo la cara así. Es porque quiero un besito. Si tengo la cara así. Y es porque tengo hambre. Ya me ponen quina. Ay, bonita. Ay, ¿por qué ponen? Ay, yo pensé que estaban muy felices. Hey, chula, ¿qué haces despierta ahorita en el TikTok? Ya duérmete. Son las diez. No es tu castigo por traviesa. No lo vuelvas a hacer. Estoy más cerca de un centro psiquiátrico que de llegar a mí el ideal. Sí. ¿Por qué mandan memes que solo entienden Lianovsky y Chino 69? No lo vuelvas a hacer. Maigo ni nada. Maigo, maigo, maigo. Nate me va, cabaneo. Maigo ni nada. Tosa cabana. Maigo ni nada. Maigo. ¡Nando ni batallo! Ay, qué bonito. Me acuerdo cuando salió este video. Me hace sentir mucha nostalgia. ¿Quién puso esta canción? Yo y mis poli... Poli reales sacando los poli prohibidos. Poli prohíbe. 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 Quince años de Moli. Cumbia polinesia. Cumpa de polinesia. ¿Por qué Rafa Polinesio? No me mandan mis dosas. Sí me dan celos de Carlos Eduardo. Seguramente da una cisex. Yo viendo al guapo que le gusta a mi amiga. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es el espeso. Espero que te amas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es porque el guapo está culero? Me gusta el queso. Mi cara cuando me suenan las monedas en el bolsillo después de decirle al vagabundo que no tenía. Ay, qué mamada. Oigan, chicos. A mí me da mucha pena pasar. Ya ven que luego hay señoras o señores que se sientan en la banqueta para pedir dinero. Pues en mi casa se puse una señora, pero que antes no estaba. Entonces yo todos los días voy al gym. Entonces todos los días tengo que pasar y pasar por donde estalla, pero me da mucha pena decirle que no traigo, aunque sí traigo. Y también me da mucha pena decirle que no, pero tampoco le quiero dar, pero tampoco. O sea, no sé, me da mucha incomodidad. Y lo que hago es que camino y cuando voy a llegar me cruzo la calle, paso y luego me vuelvo a cruzar la calle y sigo mi camino. Ok, a ver, déjala nuevo. Entonces lo que hago, muchas gracias. Oye, pero yo lo veo aquí igual. No sé cuál sea la diferencia. Bueno, yo lo que hago es que me cruzo porque me da mucha... Pero por qué culera, what the fuck? O sea, me da pena decirle que no. O sea, yo me cruzo la calle porque me da pena decirle que no. O sea, ¿cuál es lo culero? O sea, ¿que me dé pena? Eso es lo culero. O sea, soy una culera porque me da pena decirle que no. No, lo siento, pero me da pena, me da vergüenza. Es como de, no traigo. O sea, me da pena, no quiero. Soy penuda, lo siento. Mira, yo... Vete a la verga, o sea, tu señora se los gasta en drogas. Yo solo le doy dinero a la gente de la calle cuando realmente veo que lo necesita. O luego hasta les doy comida. Así que para que no anden de perras, sí doy. Pero yo doy cuando realmente veo que lo necesitan. O si tienen hambre. Pero si solo están pidiendo dinero a los güey, yo no sé en qué lo van a gastar y yo no les voy a estar dando. Aparte, no traigo cambio. La verdad que casi nunca traigo. No traigo dinero. Literal. Entonces me da pena decir, no traigo. No traigo, bebé. Ay, ciervatana. Ay, ¿por qué le lame el ojo? Toma un poco de dinero, VV. Parece que realmente lo necesitas, nezucolítique, nezucolítique. Ay, cosita hermosa. Bilboz-bajojoestar. Te van a funar, VV. ¿Por qué me van a funar? ¿Por qué me dé vergüenza decir que no? El depredador simplemente corre hacia su madriguera y tapa la entrada con su enorme trasero. Y leer cuatro, life. Yo cuando sea abuelo voy a sentarme a pedir dinero para mi mercana nezucolítique. Este trasero es tan enorme, tan duro y resistente que la mayoría de los depredadores no va a conseguir darle un mordisco. Y si de alguna manera consiguen morderlo, el Bumpad casi no lo va a sentir. Y es que este poderoso Tunani no tiene casi neurorreceptores. Lo que quiere decir que prácticamente no sienten dolor. Y lo mejor de todo es que si el depredador llega a colocar la cabeza dentro de la madriguera, ¿Tú haces stream por gusto o por dinero? Literalmente te vas a sentir el boom del perreo intenso. ¡A la mierda! ¡A su! ¡A la mierda! No, yo lo hago por gusto. Pero también vivo de esto. Si yo fuera un animal sería un Wombad. A las capacidades de este impresionante Rubicundo trasero. ¡A su verga! El mundo cada vez me sorprende más su puta madre. Yo no sabía de la existencia de estos animales. ¡Qué perro! ¡Wow! ¡Ay, el tigre! ¡Quiero ser un depredador y tú mi Wombad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Oh, Rosa! ¡Qué bella eres! ¡Mira, él tiene culo de Wombad! ¿Sabías que el Wombad hace poco cuadrada? ¿Cómo? ¿Hace poco cuadrada, no? ¡A un neleón, un nuevo sol! ¡Tú no eres Wombad! ¡Esa historia ya se contó! ¡Sí, soy! ¡Sí, soy! ¡We're going to be okay! ¡Just dance! ¡Just dance! ¡Solo baila! ¡Solo baila! ¡Yo más! ¡Ay, qué bonito! ¿Alguien quiere pescadito? ¡Pescadito hay que rico dar! ¡A la mierda! ¡Holy shit! El que se hizo pasar por gay para ir a la pijamada de mujeres cuando se niega a meterse un palo de 40 a la madre. Préstame dinero. No puedo. ¿Por qué? Porque somos la misma persona en diferentes cuentas. Yo voy a registrar que herénica vales... Atrás o aprieto al gatillo. El gatillo. ¿Usted lo hizo? ¿Por qué creyó poder hacerlo? ¡Y aún puede! ¡No puedo! Yo dándole motivación a mi terroncito, mi compa, para que retome la partida. ¡Tonto! ¡Oh, no lo es! ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué mi madre me enseñó a no besar a los tontos? ¡Carl! ¡Ahora trasé! ¡Y! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, Carl! ¡I can't believe! A ver, cuatro minutitos más y nos pasamos a Little Miss Fortune. Coca Vaso 500... ¿Qué es esto? ¿Como una cuenta? Flan... Ensalada de frutas para llevar para los... ¡A la virga! ¡A la virga! Salsa para allí, carbonara, tiramisú, ensalada de fruta para llevar para los... ¡Sala... sal... ¡Sala cocina! ¡A la virga! ¡Café cortado! ¡Descuento por feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No hay falla! Yo me culeo al travesti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Cuc... ¡Ah, ja, ja! ¡Eso, guapa! ¡Bravo! ¡Guapa, reina! Dándolo todo con las crumble cookies. ¡Ay, se le cayó su... ¡Cuc... ¡Cuc... ¡Bonar! ¡Cru... ¡Ay, mi... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Siento que... No, siempre que yo me me derrata Digo, estas madres están muertas Las pegaron con silicón Y dos vatos las están jalando De los lados O sea, no lo puedo ver feliz Lo veo turbio Ay, no lo puedo ver De forma bonita Crumble cookies It's crumble cookie Crumble cookie for life Crumble cookie A ver, déjame ver si me la prendí Lucky, lucky, lucky It's crumble cookie Crumble cookie for life Crumble cookies Ja, 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 ja Bien, más o menos Más o menos Siguiente pregunta Está raro el doblaje de España Ay, que no digan concha La pregunta es ¿Con qué se depila la vagina Nuestra querida Barbie? Un mechero La batidora a mano Una sierra mecánica Se hizo en láser Se hizo en láser Pues sí No sabes lo que me pasó a mí En el colectivo una vez Yo viajaba antes A verme con pibes Y todo Cuando recién arrancaba Como todo putito Iba a las casas A los terrenos baldíos Todo Y me llenó Los jetes de leche Venía en el colectivo Me tiró un pedo Se me corrió Por el costado de la tanga Me chorrió la pierna Y encima tenía gym No sabes cómo iba cayendo Pero eran dos litros de leche Decí que tenía una camperita Oye pero pues cuántos Se pueden venir Su puta madre Me ha pasado Y sí Un pedito de leche Me ha pasado Me ha pasado Oye que quipido Estar en martinero Llegar a casa Y el famoso sonido Que el sonido es este Así que hace Oye que quipido A mí nunca me ha pasado Ay no Que es agradable Su puta madre Marta tu padre Va a buscarte ya El League of Legends Me arruinó La puta vida No entiendo Cuando Hijoputas Va a ganche Al jungla Coño Su madre Estoy casi Más a reír No entiendo Las Grumbull Cookies Tienen más sentido Que estos memes Ya me lo cortó Yo en el 2050 Acordándome del baile Ay como le pega Dios dame una señal Dios ¿Está haciendo mis historias Si ni me enseguías Corazón Si está haciendo Mi fitiramu Me enseguen Seguí ¿Qué pasa? ¿Está su señal? Me estuve esperando A que El viejito Le abra la puerta Con 20 bolsas Del Soriana Ay sí No Es que antes El señor El señor Que trabajaba Aquí Tardaba Quiero abrir la puerta Y yo con mis 20 bolsitas del Soriana Está pidiendo ayuda No entendí ni verga Alguien me explica Déjame entrar Tienes el vato No entendí una verga Ya ya nos vamos al Miss Fortune A ver Este ya El último Los estudiantes de Biología Marina Saliendo de clases Qué mal meme para acabar Este Es Chinese Tú eres Miss Symphony Me She a baddie She show her a panty She shake it like jelly Damn Hunting pants is Chanel But I'm still shaking ass In a deli